Elementos de protección civil del estado de Durango atendieron el reporte de un cachorro tigre blanco que se le escapó a su dueño en la capital del estado. Se trataba de un tigre joven, muy joven, de aproximadamente, le calculamos unos cuatro o cinco meses, según los veterinarios que vieron el tamaño y por el comportamiento del animal. No es la primera ocasión que el control de fauna silvestre de la capital tiene que lidiar con especies salvajes. Un oso transitando en camionetas, coyotes en los panteones, linces en los panteones. Hemos capturado cinco linces en diversas partes de la ciudad. Las autoridades federales fueron informadas del evento. Pero sé que se hizo, también se dio aviso a la Profepa, la delegada de Profepa concurre a verificar la situación del animal. La Profepa revisa los permisos y condiciones de vida del tigre blanco para determinar si puede continuar en cautiverio o será de con... Con información de Yoshael Rojas en Durango, Línea Informativa, Omar Hernández.